El reloj es un mecanismo de precisión, que marca segundos, minutos y horas, y de marcas décimas de segundos depende del tipo de reloj. Mi hermano tenía una joyería, joyería del rutilo en Maracaibo con Junín, y resulta que cualquier día me dio por aprender relojería y con el relojero que había allá me dio las nociones. O sea que este negocio lleva 44 años como taller de relojería. Hemos dicho el reloj, existe desde hace muchos años, el reloj de sol. Este es el reloj de los... El reloj de sol floral. Exacto. Este es el reloj de arena. En relojes hay mucho tipo de reloj. Hay el reloj de cuerda que es el tradicional pues ya ahora hay. Y en relojería de pulso existe el de cuerda, existe el electromecánico. Ahora el reloj de cuartos y el reloj automático, reloj cronógrafo, mecánico y también de cuartos cronógrafos. Se volvió como un artículo de lujo los relojes porque la mayoría compra los relojitos pues pues para lucirlo. No tanto por ver la obra, pues para ver la obra usted le viene a otras cosas. Entonces nosotros digamos los seminares, en fin. Pero a la gente le gusta el reloj como alhaja. Muchas veces usted le presenta a una persona y le... Y mira que... Normalmente mira que reloj lleva. Así usted no se conozca el reloj. Así se da lo... Pues por lo bonito que sea el reloj. Así se da un reloj ordinario. Yo uso este 1 Mega. Este reloj tiene que es un reloj muy fino, muy extraplano. Es un reloj que tiene muy... Me gusta mucho por la calidad del reloj. Este es un reloj mecánico, vea. Entonces, ¿qué pasa? Esta piecita que es el volante... El volante que es la que da las oscilaciones. Pues para la marcha del reloj la precisión en las oscilaciones. Si usted lo impulsa demasiado así, ese reloj a la larga le puede ir dando un poco de adelanto. ¿Por qué? Porque se agita pues el mecanismo, ¿cierto? Da más revolución, más alternancias. En cambio el reloj de 4 es un circuito integrado como es este que estoy arreglando aquí. Entonces esto no tiene problema porque esto no se mueve. De todas maneras, él está trabajando ahí y el mecanismo está rodando. Aquí llega un cliente y yo le digo, a este reloj hay que hacer un mantenimiento. ¿De qué se trata el mantenimiento? Se trata de esto, vea. Esta máquina es una lavadora de relojes. Se desarma así en esta canasta, vea. Tiene reloj por reloj. Mire usted cómo queda un reloj de lavado de máquina, vea. Esto queda brillantico, vea. Qué belleza el reloj, vea. Pieza por pieza. Pieza por pieza. Tiene que quedar en máquina para que quede con el brillo que hay. Este aparato se llama un crono comparador. Por aquí me marca si el reloj está bien reparado o no está bien reparado. Según las rayas que me vayan saliendo, ahí me va indicando si se está adelantando, se está atrasando, si tiene un defecto en la cuerda o en una rueda, en fin, cualquier problema que tenga. Después de que ya eso me demuestre que está bien, pues ya vamos a encajarlo. Se mete a la caja, pero antes de eso se lava pues la caja y todas esas cosas. Entregar el reloj bueno y bonito. La relojería, la relojería para mí es un, es un, yo no digo que es un trabajo, es una diversión. ¿Por qué? Porque yo todo el día hay como armando un rompecabezas. Para uno ser el relojero necesita, primero que todo, ser honesto pues pienso yo, ser honesto. Tener buen pulso y paciencia, porque estas son cosas de paciencia y pulso. Tener buen pulso y paciencia.